... Buenos días amigos de Walking Madrid en Rosales 20 Bar con su propietario Juan Pastor, buenos días Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Muy bien. ¿Cómo estás? Nos va a hablar un poco de la historia del restaurante, de la esencia, de las ideas que tienes. Como te decía antes, Rosales 20 nació en 1973-74 de una forma un poco informal y entonces poco a poco Rosales 20 fue creciendo y se puso muy de moda entre la gente de Madrid. Hemos decorado Rosales 20 a través de un amigo nuestro y es un diseñador muy famoso que se llama Lázaro Rosa Violán que decoró el local de una forma que no fuera de un estilo definido. Por ejemplo, la barra es una puerta de un palacio en Perpiñán, las paredes son puertas modificadas con espejo y cristales para que se vea la profundidad y es un poco una mezcla en la cual durante los años no pasa. ¿Quién elige esa música tan maravillosa, ese jazz, esa música clásica en ciertos momentos dependiendo del día? Pues mira, un poco como te contaré luego de nuestra oferta de gastronómica, pues es una combinación de la gente que viene por aquí, de amigos nuestros, nuestra propia aportación, pero sobre todo eligiendo en cada momento del día la música adecuada. Por ejemplo, hasta las 12 de la mañana hay música clásica, de 12 a 2 hay música más swing, tipo Frank Sinatra y después a la hora de comer más tranquila podemos pasar un chill out y después por la tarde música más animada y por la noche y sobre todo los fines de semana mucho más animada todavía. Gracias Juan. Amigos de Walkie Madrid, vamos a pasar, Juan nos va a explicar un poco la carta gastronómica del restaurante y de las músicas que ha dicho, de las horas, yo me quedo, si me permites Juan, a la 1, 1 y media, un aperitivo y con esa música swing de Frank Sinatra. Juan, ¿entramos a explicarnos la carta? Muy bien. Y ya en Rosales 20 Bar, en el interior, con una decoración elegante, con Juan Pastor, ¿quién nos va a explicar algunos platos de la carta, de la novedad de este otoño? Tenemos desde platos para compartir, cremas, tenemos tostas, tenemos incluso sushi, que nos lo distribuye Kabuki, tenemos ensaladas, sándwiches y finalmente platos principales. Vamos a hablar en particular de este plato del Valle de Ará. Es 100% natural y solo tiene pimienta como conservante. Entonces hemos incorporado una butifarra fresca, muy buena, que la tenemos en tosta o en plato principal, un poquito de puré y cebolla caramelizada. Después tenemos el plato que está aquí, que es una combinación de unos caramelitos de fuat, una cosa que llaman secayona, que es del cerdo, y fuat de pato. Y después ya, como última cosa, hemos traído un paté de campaña, que la gente conoce un poco más, que va ya más con, digamos, con confituras y con mermeladas. Esto tiene una pinta excelente con un vino de Rivera. Pues esto es un vino, el vino de la casa es un crianza, que se llama Viga de Luberri, y es, digamos, un rioja moderno. Gracias Juan y amigos de Walking Madrid, en un rincón mágico al lado del Templo de Debot, en Rosales 20 Bar, en la chimenea, otro lugar con encanto dentro del restaurante, con un buen vino, buena compañía y en cualquier momento una música de jazz agradable. Amigos de Walking Madrid, os invitamos a venir a Rosales 20 Bar. Gracias.